¿Qué es el circuito de Fórmula 1? ¿Cuál es el balance para ti de las primeras carreras que se han hecho en el año? ¿Te sientes satisfecho? ¿Crees que ha faltado esa victoria? Sí, obviamente me encantaría que llegara la victoria. Hemos estado cerca, pero lo más importante es no obsesionarnos con que llegue la victoria. Lo más importante es sumar puntos, sacar el máximo provecho de cada fin de semana y si seguimos con este ritmo, la victoria llegará en algún momento. ¿Yo olvido lo de Pastor? Sí, ya, totalmente. ¿Os ha faltado un poco de regularidad? ¿Qué crees que se ha debido? ¿Simplemente neumáticos o otros factores? No, han sido muchísimos factores. Principalmente problemas ajenos a nosotros. Yo creo que hemos tenido la velocidad, pero por alguna u otra razón no podemos ponerlo juntos en el fin de semana. ¿Aquí crees que se pueden dar condiciones para que el coche vaya bien, el gusto? Sí, yo creo que tenemos un coche competitivo que puede ir bien y podemos hacer buena carrera. La última vez que se corrió aquí por un Bridgestone y tuvieron bastante degradación. ¿Cuál es el que sea un factor clave para este fin de semana? Bueno, la temperatura parece estar muy fría toda fin de semana con probabilidades de lluvia, entonces obviamente eso siempre ayuda a la degradación, pero ya veremos, ¿no? No, es un circuito demandante con mucho lateral, mucha tracción en el lateral, lo cual hace que sea demandante en los neumáticos con la degradación. ¿Cuánto categoría debutaste aquí? Bembo, Blue. Sergio, ¿tú vivías en Alemania? ¿Era cerca de Hockenheim? No, era seis horas de aquí en Billsburyburg, en un pueblo cerca de aquí. ¿En Silverstone un pecado que se pasó? ¿Qué era realista, tú crees, si no tuviste el accidente? ¿Puntos? ¿Pocos puntos? ¿Muchos puntos? No, yo creo que eran muchos puntos. Veníamos con un ritmo de carrera bueno, con posibilidades de seguir avanzando, habíamos parado en una muy buena vuelta. Yo creo que podíamos haber hecho buenos puntos en Silverstone. ¿Cuándo se pasa algo como en Silverstone? ¿Usted habla con el otro piloto, en el caso Pastor? ¿Prefiere no hablar? No, no hemos hablado, hasta ahora no hemos hablado, pero ya llegará el momento donde hablemos, ya más fríos y obviamente no hay por qué actuar así entre pilotos. ¿Crees que se está creando una corriente en la que hay ciertos pilotos que le tienen miedo cuando llega a Pastor? ¿Por qué intentan no luchar o no meterse muy fuerte en el cuerpo a cuerpo porque creen que les puede...? Obviamente es un piloto muy agresivo, pero la agresividad es que hay que controlarla, ¿no? Y Pastor últimamente se había pasado. Yo creo que es un piloto suficientemente maduro para darse cuenta de eso y ha arruinado no solo carreras de otros pilotos, sino las de él. Entonces yo no le veo mayor problema. Creo que es un piloto que por algo está en Fórmula 1, es inteligente y seguramente cambiará su estilo. Sergio, hace unos días en un periódico alemán suizo decían que con esta dirección de pilotos contigo en Kobayashi, el equipo no iba a llegar muy lejos. ¿Tú qué piensas de esto? En el frente ya tienen los podios... Me da risa esos comentarios, la verdad. Me río de ellos.